El periodo 2010-2021 y fueron a partir de dos fuentes de datos. Uno son los datos de la Cepal, que hizo los cálculos del Producto Bruto, digamos geográfico, para todas las provincias del país. Y el otro es la encuesta permanente de hogares, total urbano. Y de esas dos fuentes se construyó este índice, que lo que intenta medir es la productividad del trabajador. Acá lo que hemos considerado es justamente cada una de las ramas que forma parte de lo que se produce en misiones y la cantidad de horas que trabajan cada una de las personas. Y es allí donde este índice es inédito porque nunca se había hecho antes en otra provincia y nos da un indicador de cuáles son las ramas más eficientes que tiene de la provincia porque ahí lo que estamos diciendo es la cantidad de pesos que genera por cada hora que se trabaja cada uno de los trabajadores. La ganancia que genera, digamos. Es la productividad del trabajador. Entonces, por cada hora que trabaja, cuánto de actividad económica genera. Está bien. ¿Y cuáles son esos rubros que más...? Bueno, primer parte, hay que decir que este informe tiene dos grandes partes. Uno donde es un análisis de toda la provincia, total general, y después por ramas. Y después tiene otra segunda parte donde habla de cómo fue la evolución de este índice con respecto al salario real. Con respecto a qué valores tenemos. Bueno, justamente, como bien decía, el último dato es 2021. Pero yo lo que hice fue trasladar a precios de este año para poder tener una noción mejor. Y podemos decir que al año 2021, a precios de hoy, la productividad del trabajador era de 1.121 pesos por hora. Cuando uno compara frente a los años pasados, tenemos que en el 2019 era menor, porque era 1.085 pesos. Y el mejor año fue el año 2015, con un índice, con un valor de 1.220 pesos por hora. El promedio en este periodo, 2010 a 2021, fue de 1.095 pesos por hora. El último mejor año que hemos tenido... Fue el año 2015. 2015. 2015, perdón Darío, para ver periodos históricos, mientras te acomodás ahí el micrófono de paso, se producía el cambio de gobierno. En 2015 terminaba el gobierno de Cristina, comenzaba el gobierno de Mauricio Macri. Así es. Bueno, cuando uno ve el índice, y les invito a ver nuestro informe, el índice comienza en el año 2010, tiene una tendencia creciente hasta el año 2015, donde toca su máximo. Luego cae abruscamente en el 16. Ahí tenemos que ver un poquito qué es esa salida del CEPO y la evaluación. Ahí de nuevo crece desde el 16, el 17 y el 18. El 18 cae abruscamente, que es la crisis cambiaria. Cuando se toma, por ejemplo, el préstamo con el fondo. Cuando se toma el FMI y ahí baja a su valor mínimo, que es 2019. Ya después viene la pandemia 2020 y la recuperación es en el año 2021, que es el último dato. Justamente ahí podemos ver en este gráfico. Esa caída muy fuerte es del año 2019, con ese valor que yo le estaba contando. Ahí no estábamos todavía en pandemia. No. Ahí cae. ¿Hay alguna razón que pueda explicar el porqué de la caída, Daría? Bueno, este índice tiene algunas cuestiones que hay que mencionar. Primeramente, deja afuera todo lo que es el empleo en negro. Entonces, esto es lo que se factura. Claro. Porque estamos hablando del valor bruto, digamos, agregado, donde está todo lo que es en blanco. Segundo, tampoco nos habla de la calidad del trabajo. Estamos hablando de la cantidad de horas que trabaja cada una de las personas. Y eso cómo impacta en la generación de riqueza. Lo que hemos visto justamente es que en ese año, cuando cae abruscamente la actividad democonómica, que decimos los economistas, entramos en recesión económica, baja notablemente la cantidad de horas que se trabaja. Porque empieza a haber una capacidad ociosa. Y es allí que cuando hay una capacidad ociosa es cuando este índice suele caer. Esa es una de las explicaciones. También es ese año cuando hay pérdidas de empleo. También vemos que eso, claramente, al haber menos puestos de trabajo, hay menos cantidad de horas que se están trabajando. Y también en el 2018 y 2019 había caído el producto bruto interno de nuestro país. Y claramente la de todos los productos brutos de cada provincia. Entonces, con eso es lo que podemos hablar. Se habla del cierre, permanentemente escuchamos esto en el debate de los dirigentes nacionales. Se habla de que en esa época, insistimos, antes de la pandemia fue eso, hubo cerca de 300.000 pequeñas y medianas empresas que habrían cerrado, por motivos económicos, por supuesto. Y las pymes, si uno mira el escenario nacional, son las que más trabajo dan. No es que son las grandes empresas, las multinacionales, las que tienen más publicidad, las que tienen más marketing, las que más trabajo dan. Son las pymes. Esa sí. Es la sumatoria de las pymes. Bueno, y justamente con este índice podemos confirmarlo. Porque justamente tomamos desde el año 2010, digamos, justamente para poder tener más de 11 años, como hemos visto. Y claramente cuando hay políticas que no promocionan activamente lo que tiene que ver con las pymes, que en nuestra provincia debe ser alrededor del 87% del empleo, digamos, que genera. Cuando hay políticas que van en contra de ellas, claramente eso genera una menor cantidad de puestos de trabajo, una menor cantidad de horas. Y con este informe podemos ver que cae la eficiencia y la productividad. También. Y de paso cae el consumo, porque hay menos dinero en el bolsillo del trabajador. Así es, sí. Y bueno, justamente nosotros decimos en macroeconomía hay una triple identidad donde el producto bruto interno, el valor de lo que se produce, es idéntico al ingreso y es idéntico al gasto. Entonces, siempre que cuando cae el producto bruto, cuando cae la actividad económica, por ende cae el gasto, el consumo, la demanda y por ende también cae el ingreso. Darío, si bien estás fuera de este estudio, porque bien vos aclarás, es hasta el 2000, ¿qué ves vos del 2022? ¿Qué ves vos de este 2023 que ya se está terminando? Porque se habla mucho de una situación complicada del país, pero no se habla del cierre de pymes como pasó en aquella época, insisto, en la época en que gobernó Mauricio Macri. ¿No se habla porque es información que se oculta, por así decirlo, a nivel nacional? ¿O no se habla porque no está sucediendo eso? Bueno, justamente en este informe que cubre estos 11 años, yo divido en dos grandes partes. En esta primera parte vos estás viendo cuánto empleo es que se genera y cuántas horas se trabaja y el valor de cada hora trabajada, que esos vemos y yo creo que en este, el año pasado y esto, puede ser que el índice crezca, el índice de productividad. Hay otra segunda parte de este trabajo que mide el salario real, que es allí donde se puede ver cómo se ensanchó la brecha entre la productividad de nuestros trabajadores y el salario que reciben. Entonces, el desafío que tenemos ahora tiene que ver más con la distribución del ingreso, porque es allí donde estamos viendo que los trabajadores están siendo productivos, claramente, pero lo que no se vislumbra es en la percepción de los ingresos. No acompaña el salario. Es así. Entonces, cuando solo hablamos de distribución del ingreso, hablamos que hay una distribución funcional entre el capital y los trabajadores. Y es allí donde podemos ver que el desafío que tenemos ahora en más es justamente hacer políticas que generen una mejor distribución en este aspecto, entre el capital y el trabajo. Bueno, en cuanto a empleo, por ejemplo, del ámbito privado, Darío, las novedades del último año, de los últimos dos años, siempre muestran a misiones en crecimiento de empleo privado y por sobre las otras provincias del NEA, ¿no es cierto? Es así. Bueno, hace dos meses llegamos al récord histórico de empleo privado registrado, que eso es justamente un empleo de calidad, digamos. Y también nosotros presentamos hace diez días en el IPEC, también pueden ver, un informe sobre el mercado de trabajo y también justamente sobre empleo privado del sector privado. Hicimos un análisis histórico por departamento y por rama, digamos, actividad. Entonces, si uno vive en el departamento Apóstoles, puede entrar en otra página y ver cuánto empleo hay. Y así justamente de los últimos 15 años. Y es así como vos decís, digamos, a pesar de la volatilidad cambiaria, de los problemas de la macroeconomía que sabemos que tenemos, donde justamente el nudo es la inflación, digamos, y este problema con la deuda externa que tenemos, más allá de eso, el empleo privado sigue creciendo, sigue rompiendo récords. Hace poquito hicimos otro informe y estamos armando uno para hacer un informe sobre los 70 años de la provincialización de Misiones y estamos viendo que la tasa de empleo es la máxima de la historia de la provincia. Ese es un dato que hay que llevarlo y hay que comunicarlo. Lo mismo con la tasa de empleo. Entonces, digamos, hay buenas noticias, pero claramente uno tiene que ser claro que hay también retos y desafíos, como es este tema de lo que es salario y la distribución del ingreso. Por supuesto. Y lo que para el resto del país la volatilidad cambiaria, como lo decía recién Darío, es un problema complicado. De hecho, para Misiones también lo es. También tiene sus cuestiones positivas porque acá vienen a dejar su dinero los paraguayos, los brasileños vienen a pasear y a comprar en gran cantidad. O sea, básicamente eso trajo un beneficio a la provincia. No sé si está relacionado directamente a este incremento del empleo. Capaz que sí en el sector gastronómico, en el sector hotelero. Pero eso trajo cierto beneficio para nosotros, digamos. Es así. Yo creo que también el próximo gobierno de la Nación tendría que hacer foco en políticas activas, ya no tanto de demanda, sino políticas activas de oferta. Entonces yo creo que si se baja la tasa de interés, hay una estabilidad cambiaria, digamos. Eso genera el incentivo para que la oferta pueda crecer, para que el misionero, viendo esta demanda creciente de turistas y de gastos, invierta, digamos, en nuestra provincia. Entonces yo, digamos, creo que el contexto macroeconómico, si se generan algunas políticas de estabilización, eso vendría a generar un potencial de crecimiento enorme para nuestra provincia. Entonces, siempre que sean políticas activas a las pymes y políticas activas a la oferta de bienes y servicios. Darío, la semana que viene se va a conocer este otro trabajo que vienen haciendo ustedes con las Ferias Francas, para comparar los precios de las Ferias Francas, de los productos que coinciden, que se venden en Ferias Francas y que también se venden afuera. ¿Es así? Es así. Hace unos días tuvimos una reunión con la Municipalidad de Posadas, porque cumplimos un año en este índice. Hicimos un balance. Y la idea es hacer una política fuerte de promoción. Justamente vamos a estar muy presentes en las Ferias para trasladar los beneficios de este índice, que es inédito a nivel país. Yo estuve en Mendoza hace casi un mes, justamente contando todo lo que hacemos nosotros en el IPEC. Y este índice, hay muchas provincias que quedaron curiosas para poder saber, digamos, cómo es que eso se genera. Y es darle, como yo siempre digo, un servicio al ciudadano. Entonces, el ciudadano cuenta con información confiable, válida, que lo puede chequear cuando quiera. Y es una ayuda de decir, bueno, miren, estos productos son los que conviene comprar en la Feria Franca. Y de paso también le damos una ayuda a los productores del interior, que con tanto esfuerzo, con todo este clima tan cambiante, ellos igualmente siempre apuestan, producen y traen a posadas para poder venderlo. Bueno, gracias por venir, Darío. No, no, es un gusto. Y les invito para que puedan leer este informe. Es muy, muy completo. Van a poder ver cuáles son las ramas que más crecieron, que menos crecieron. Bueno, eso no me dijiste. Sí, bueno, justamente, Teis, ahí están. Las cinco ramas que generan mayor productividad, digamos, el trabajo es la enseñanza, electricidad y agua, seguros y finanzas, industria y el agro y la ganadería. Esas son las cinco. Y las que más crecieron entre 2010 hasta 2021 es, de nuevo, encabeza el ranking, la enseñanza con el 70%, minas y canteras con el 56%, el agro con el 41%, el sector público con el 41,2%, la industria con el 37% y finanzas y seguros con el 32%. Esos son los sectores que presentan un índice muy alto de productividad del trabajador.